¿Qué pasa chavales? Soy Master39 y continuamos aquí en la guía de Dark Souls Bueno, si os recordáis, ya habíamos acabado de hacer todo lo que teníamos que hacer en el Jardín Tenebroso Y ahora vamos de camino a las niveles inferiores del Burgo de los No Muertos, ¿vale? Que tenemos que ir de camino a las alcantarillas, bueno, es que luego ya os iré contando Vale, si os recordáis, vinimos por aquí, por el atajito este, descansamos en esta hoguera Y ahora vamos de camino para allá, tenemos que cruzar al otro lado del puente, a la izquierda, ¿vale? Vamos a por estos tres, si no me equivoco son dos Ballesteros Uy, Ballesteros, dos con Ballesta Golpe fuerte, se come este también y ahora nos encargamos de este tranquilamente Como veis todavía la Espada de Dragón no convendría soltarla de momento Porque nos viene muy bien, porque de un golpe matamos a esto, ¿vale? Ballesta, ah, pues mira, nos ha dado una Ballesta, pues muy bien No, no, es que no sirva para mucho Golpe en carrera es, como estáis viendo, salimos corriendo y le damos a este Y la atizamos, bueno, se ha cubierto Le rompemos la guardia Meneo ¡Otra vez tú! ¡Me cago en la madre que lo... y este! Pero si tú habías desaparecido, pedazo de maricón No me jodas ¡No me jodas! ¡Si está ahí! ¡Mírale! ¡Hala, qué cabrón! ¡Hostia, esto sí que no me lo esperaba, tío! ¡Si está ahí, si se iba! ¡Hostias! ¡Hostias! Ahora, esto sí que no me lo esperaba, tío O sea, que tenemos que ir... ¡Vaya! ¡Hostias! ¡Uf, uf, uf, uf! Pues esto nos complica bastante la cosa ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Cogemos las almas ¿Y por dónde has venido tú, cabrón? La virgen Pues nada, venga En plan correr ¡A correr! ¡Quita! La madre que me... Pero si no es... ¿Ves? Ahora es cuando no tiene... Es que no tiene que salir Como posible, tío La madre que me parió ¿Qué hago? ¿Me arrimo y le pego a este? ¿Qué hago? Pues sí que no, no, no Bueno Viene Viene para acá Es que no sé si salir Porque si salgo me puede atizar Si vuelve me jode Vamos a intentar darle Esperemos que no vuelva Fuera Por lo menos, mira, los matamos No me jodas Que lo tengo... ¡Ah! Tompé la guardia Vámonos de aquí corriendo Que esto sí que es jude Me he quedado loco, ¿eh? Ahora mismo O sea, porque eso no... No tendría que ser así Vale, la llave sótano Que es la que nos dieron las gárgolas, ¿vale? Y ahora entonces tenemos que bajar por aquí Aquí hay un atajillo ¿Vale? Aquí hay un atajo Que ahora lo veréis Que nos lleva directamente a otra hoguera Que está bastante cerquita, ¿vale? Nos tiramos por aquí Como veis, hemos cogido la puerta de la izquierda El pasaje del este Tener cuidado No os puedo decir otra cosa ¿Qué le dicen estos? Bendito sea algo Pues muy bien Vale, por aquí Vale, ya os explico Salimos por aquí Y por aquí, si no me equivoco Hay una escalera que va hacia arriba, ¿vale? Lágrima más nada, tampoco Esta Tenemos que coger esta escalera Subiremos Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¡Eh! No, 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 quieto Quita, quita, quita No, Marques A ver si nos quedamos Subimos por aquí Y abrimos Y en principio ¿Veis? ¿Qué hacéis? Ahora, ¿os acordáis de este sitio? Ha tomado por culo ¿Otro más? Bueno Vale, si os acordáis Aquí es donde está la hoguera Enfrente Mirad, si os acordáis ahí Donde está el fuego ¿Vale? Así que vamos a aprovechar Para ir a esta hoguera ¿Vale? Aquí es donde está el fuego Que Que nos tiraban Por aquí Fuimos a por Jabel Y todas estas historias ¿Vale? Vamos a matar a estos Y así ya En el caso de que nos maten ¿Veis? Lo que os he dicho antes O sea Es que el juego tiene Un mogollón de atajos ¿Vale? Tan sencillo Como irlos descubriendo Porque luego las hogueras No están tan lejos Como podéis ver ¿Joder? ¿Va a salir todo el mundo aquí o qué? Pues venga Ala, ya está Ala, hacer puñetas Más Ya está bien, ¿no? ¿O qué? Venga Vale Descansamos en la hoguera Como corresponde Por si acaso Por evitar muertes Que tengamos que venir Desde tan lejos Y salimos Y continuamos ¿Vale? Vamos para allá Ahí nos vamos a encontrar a estos Bueno, tampoco es que A estas alturas ya no nos No nos causan mucho problema Más que nada Ya no es que sean problemas Ya es molestia, ¿sabes? Porque en realidad Ya lo veis Con la espada que tenemos Pues un golpe La emboscada Vamos a ir corriendo Y a ese primero Le voy a meter un Una hostia Que le voy a reventar Fuera A este después Y a este después Muy bien A otro más Y otro más Ya está Venga ¿Alguno más? Pues venga Continuamos Vale Habéis visto que hemos abierto El atajo este de aquí Que nos lleva Al... Cuidado aquí, eh Que aquí un talegazo, eh Pero no, hostia Os matáis ¿Qué marcas ahí? Ah, marcarás Alguno de los que está ahí arriba Intentamos poner La cámara recta, tío Vale Bien Recordar Abrimos la puerta De la torre Nos venimos por aquí Y aquí a la derecha ¿Vale? Aquí vamos a empezar A encontrarnos unos perretes Estos perretes Si no me equivoco Nos dan hemorragia Me parece que es Y aparte No son muy difíciles ¿Veis? Con esta espada No vamos a tener Mucho problema ¿Vale? Ya te digo que esto Vale, perfecto Los dos muertos Aquí tendríamos que recoger Alguna cosa Y aquí nos vamos a encontrar A otro enemigo Que también nos va a dar Un caballero de cabeza Supongo Vale, tiramos por aquí Y hay que estar atentos Porque estas puertas Algunas se pueden abrir Y como se pueden abrir Algunas Algunas tienen ¿Ves? Por favor, dejame de aquí Alguien Alguien ¡Apúntame! ¡Dame! ¡Estoy terminada! ¿Cómo se hizo esto? Abrimos la puerta Esto es lo que quería buscar ¿Ves? Tenemos a este tipo Que está aquí Encerrado Vamos a hablar con él Agafo Muy bien Seguimos hablando con él Para hacer un poquito más De sustitución Vale, os cuento Este tipo No, no, no Vale Este tipo Es Es Lo que ha dicho Virgen de no sé qué Este La misión de este pollo Es encontrar a su maestro Que es un No me acuerdo de nombre Pero es un tío Que tiene una Una especie de gorro De brujo Que es la hostia Lo que nos interesa De este tipo Es que es un mago Y como mago Nos va a dar Hechizos ¿Vale? En el santuario Al rezo de fuego Cuando vayamos para allá Nos va a dar Algún que otro hechizo O No sé si este es el piromántico Me parece que este es piromántico Y nos va a dar magia Nos va a dar piromancias ¿Vale? Este sí que es bueno Este es ¿Eh? Y nos da Su traje Vamos a ver Como no somos magos Pues no nos hace falta En realidad De hecho, mira Nada No nos hace falta Nada de lo que tiene este ¿Vale? Pero bueno Por tenerlo ¿Vale? Bien Una vez que hemos liberado Al pollo este de aquí Aquí nos vamos a encontrar Aquí el pandemonium Es una panda de locos De estos perdidos Mira que vienen con el fuego Y tenemos que ir por aquí Porque allí hay un alma ¿Vale? Que queremos Bien, venga Ir viniendo para acá Estos son igual Son los de siempre Pero como ya sabéis Que atacan en grupos de muchos Pues nada Ya no los hace Le da la locura Le damos una patada No sé para qué le da una patada en el pecho Y lo reventamos Cuidado porque van viniendo Y el problema de estos no es que sean difíciles Es que si se juntan cuatro Podemos reírnos un poco Bastante Venga Venir para acá Venir para acá Podemos matar incluso a dos a la vez Una vez que ya hemos despejado esto Vamos a por estos Que ya estos ya son más facilitos Cuidado con las locuras Y ya están muertos Y aquí recogemos esto Humanidad Unas humanidades gemelas Que nos vienen muy bien Vale Por este lado ya No hay más que hacer ¿Vale? Ya no venimos por aquí Aquí no hay nada Y ya vamos a continuar El camino original ¿Vale? Bien Aquí ya te digo En las puertas Pues algunas se abren Otras no Las que se abren Suelen tener armas Suelen tener Cosillas ¿Sabes? Pero hay otras que no Vale Aquí tenemos otros nuevos enemigos Que son los Los ladrones Los bandidos ¿Vale? Que esto lo que hace Esto se puede romper Que esto lo que hace Es que nos tienen emboscadas ¿Vale? Cuando vayamos por aquí Tranquilamente Vamos mirando las puertas Y se pueden abrir bien Y si no Las abren ellos ¿Vale? Nos van a tener un par de emboscadas Estos cabrón Lo que tienen Es que son muy rápidos Y nos meten Ya está Ya la hemos liado Ya la tienen liado ¿Ves? Se abren la puerta Y aquí tenemos Una emboscada ¿Vale? ¿Ves? Tiran dagas Y nos pueden meter veneno ¿Vale? O hemorragia No sé si veneno o hemorragia En cualquier caso Bueno Tenemos nuestro musgo Vamos a usar un estus Porque nos han jodido un poco ¿Ves? Son No son muy fuertes El problema que tienen Es que son súper rápidos Si nos meten No te vas a curar Desgraciado Y nos pueden meter Hemorragia ¿Vale? Hemorragia Se cura con el musgo Pero bueno Por lo pronto Vamos a ver que hay por aquí Porque normalmente En las casas que abren Suele haber cosillas ¿Vale? En algunas Seguimos por aquí ¿Veis que aquí hay? Aquí tenemos Rompe malla El rompe malla Si no me equivoco Es una espada corta O daga De destreza Vamos a verlo Rompe malla Aquí 57 Efectivamente Hace crítico de 120 ¿Vale? Muy bien Podríamos usarla Sí Pero quita muy poquito 57 más 19 Sube con destreza Si veis la C En destreza Es porque sube con destreza ¿Veis? Ahí la veis También podría subir con fuerza Pero bueno Este arma Tampoco es que sea gran cosa Vale Continuamos por aquí Esta puerta también Habría que mirar Aquí Creo que aquí Ya hay más puertas Que se abren ¿Vale? A ver Aquí No hay nada Vale Pues vamos para abajo Cuidado aquí ¿Qué pone aquí? Vista magnífica Ah pues bien No se puede romper Vale Cuidado aquí Porque aquí Nos van a liar Muparda Aquí hay una puerta Perros Y lo picho es esto ¿Vale? Es otra emboscada Aquí en este El peligro de este nivel No es la dificultad Sino las emboscadas Bien Bien el perro Primero el perro Y luego estos Separarlos es jodido ¿Eh? ¿Hemos matado a uno? Hemos matado a uno Me mata Me mata Me mata Atrás 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 Si nos vamos de lejos Nos tiran dagas ¿Vale? Que también meten hemorragia Uff Estos son jodidos Por el tema De las putas emboscadas Que tenían Tío Vale Ya estamos aquí Ya estamos llegando A lo que sería El boss de este nivel Que es ni más ni menos Que el caballero de Aries Que seguramente Me va a crujir Pero bueno Me cago en el perro Lo que os he dicho Vale Vale Y ahí tendríamos al boss Que el boss es el caballero de Aries Que nos va a dar la llave Para acceder a Ahí abajo ¿Vale? Al bueno A las profundidades Bien El truco para este boss es En cuantito entremos Lo primero que tenemos que hacer Es intentar matar a los dos perros Que hay ¿Vale? Luego ya nos podríamos encargar de él ¿Vale? Vamos a ver Cómo se hace Para poder matar a los perros Lo primero que tenemos que hacer Es salirmos corriendo Y me mata del primer golpe Eso se le llama Recibimiento de puta madre ¿Vale? Ay A repetir el camino otra vez Bueno Voy a repetir el camino Y en cuantito llegue ¿Eh? O continuamos ¿Vale? Venga Ahora mismo nos vemos Hasta ahora Vale Y ya estamos aquí De vuelta por el caballero de Aries La pregunta es Tenemos ahí 6 5.000 almas ¿Las llegaremos a coger? No lo sé Ya tomamos un estuf Por si acaso Vale El truco es En cuanto entremos Tenemos que intentar subir A la escalera que hay a la izquierda ¿Vale? Así que venga Vamos a ver si nos sale esta vez A ver si podemos llegar A por las almas Rodamos Rodamos Intentamos pasar Salimos corriendo Vamos para arriba Muy bien Y aquí arriba ya El caballero este nos sube ¿Vale? Si sube Vamos a tomarnos el estuf Intentamos a ver si podemos ¿Dónde están mis almas? Me cago en la puta Subimos otra vez para arriba Esto es así todo el rato ¿Vale? Subimos para arriba Y aquí tenemos que esperar A que vengan los perros Una vez que vengan los perros La batalla se simplificará un poquito ¿Vale? Vale Ya está Ya están los perros muertos Ahora podemos ir a por el demonio de Aries ¿Vale? ¿Dónde está? En teoría tiene que estar aquí abajo Si esperamos aquí el momento Es posible Que se ponga aquí debajo Y le podamos dar una hostia O puede que no ¿Vale? Se puede poner ahí Y entonces le damos en la cabeza Ah, aquí están mis almas Las recuperamos Vale Ya Si nos mata Más o menos Cuidado con este Porque veis que este da la hostia Tremebunda Este es una bestia parda ¿Sabes? ¿Veis? Este sí es jodido ¿Vale? Este sí es jodido Bien Así que nada Vuelvo otra vez Por lo menos se recupera las almas Uf, menos mal A ver si ahora la siguiente lo consigo Venga Ahora vengo Bueno Y estamos aquí otra vez Con el demonio de Aries Vamos a intentarlo por tercera vez Ya habéis visto que este enemigo Es bastante jodido Primero porque es muy cabrón Segundo porque la pelea Se hace en un sitio muy estrecho Así que vamos a intentarlo de terceras Como antes Subimos para arriba la escalera Lo más rápido que podamos Rodamos No nos da Subimos Siguen sin darnos Venimos aquí Matamos al primer perro Esperamos que va a subir para arriba Nos tiramos Viene el otro perro No le damos al perro La hemos dado al perro creo Se ha quedado arriba Le hemos matado al perro ¿Dónde están mis almas? No lo sé Querría recuperar mis almas Si fuera a menester Si conseguimos que se nos ponga aquí abajo ¿Dónde están mis almas? Sube Vale, yo paso de él Voy a por las almas Corriendo Que es lo que me interesa Y ahora ya podemos intentar centrarnos en él El truco Pues eso Cuando el del golpe Le damos nosotros Vale, ¿veis? Nos ponemos cerquita de él El peligro es cuando Pegue el martillazo con los dos Con las dos, ¿vale? Porque ese es el que nos derriba Y nos quita vida ¿Vale? Ahora Cuidado con esa Que esa nos revienta, ¿vale? El resto Pues ya lo veis Esquivarle Nos ha dado No importa Nos rompe la guardia Ojito Ojito con arrinconarnos Y ya lo estáis viendo Si veis que estamos un poquito mal Subimos para arriba Nos tomamos un Estus Ese golpe también nos quita vida Vale, salimos por aquí Le sacamos Vale Ya te digo Prestar atención al golpe Cuando salta O cuando O cuando tira Con los dos Con los dos machetes Que lleva, ¿vale? Si no Y lo de siempre Este mucho cuidado Ahora va a saltar ¿Veis? Si salta Ese golpe Nos quita vida Y este también Damos un toquecito Vamos a dar la vuelta ¿Veis? Si va a dar con los dos martillos Nos quita vida el golpe, ¿vale? Vamos para atrás Que nos ha dejado un poco jodidos Si veis que nos toca Tomamos un Estus Le ha cagado Le ha cagado No me sirve para nada el Estus Vale, vamos a intentar A ver si Tomamos el Estus No saltes, no saltes, cabrón Vale ¿Con qué vienes? Con uno Si da con un machete No importa Lo podemos parar el golpe ¿Vale? Si da con los dos O va a saltar Alejaos que ese golpe Os quita vida Aunque os cubráis Este es el ¿Veis? Ese golpe os quita vida Aunque os cubráis Este Este no Este no nos tiene que preocupar tanto Nos tiene que preocupar Ese Ese que vamos para atrás Rodando Y Ahora va a saltar Esquivamos Para atrás Cuando tira con los dos martillos Cuidadito Le hemos matado Wow Está Así así importante Hostia Hostia puta Dame las almas Anda hijo del mal 6000 Hostia Me ha dejado sin Estus Bueno Y ya habéis visto Cómo es el demonio de Aries Vale Uff Ya lo habéis visto Nos saltamos hacia atrás Matamos a los dos perros Subiendo por la escalera De la izquierda ¿Vale? Una vez que hayamos matado A los dos perros Nos podemos centrar en él El truco es Ponernos cerquita de él Cuando veamos que junta Las dos manos Para dar con el martillo Hacia atrás Que nos quita vida Y cuando salta También El resto de golpe Los podemos parar ¿Vale? Bien Aquí no hay nada No busquéis Que no hay nada ¿Vale? Así que nada Continuamos hacia las profundidades Que hay algún pequeño Atajo ¿Vale? Cuidado aquí Porque aquí Hay una Hay una emboscada ¿Vale? Este sería una lástima Aunque si ya nos matan No importa A la izquierda Ahí hay uno El truco es No avanzar más Quedaros aquí Si pasáis por la esquina Va a salir el otro ¿Vale? Y si nos pillan por detrás Nos pueden cortar el cuello ¿Vale? Vamos saliendo Ya sale uno Está aquí a la izquierda Emboscado ¿Veis? Ahí está ¿Vale? No hay problema Le esperamos ahí Que hubiera salido Y nos vamos para atrás Y ya con uno Ya podemos perfectamente ¿Veis? Estos meten también Hemorragia ¿Vale? Ahora ya nos encargamos De este Lanza el cuchillo No nos da No pasa nada Lo matamos Sin problema Vale Aquí no había nada Vale Continuamos para acá Aquí a la izquierda Ahora subiremos Porque esto es un atajo El camino que debemos de seguir Es este ¿Vale? Pero ahora vamos a buscar A coger el atajo Un gran armadero muerto Que no lo hemos merecido Subimos por aquí Vale Ahí arriba Hay uno con una Con un arco Pero vamos Tampoco A estas alturas Pues no De causa No es mucho problema ¿Vale? Subimos Venimos por aquí Aquí está A la puta mierda Un golpe Y vamos para arriba Subimos Subimos Aquí no hay Aquí Vale Venimos por aquí Y aquí a la derecha Hay una tipeja Tipeja Que nos va a venir muy bien Es una mercader La salida Salida porque está salida ¿Eh? Esto no tiene los trastos Musgo tengo de sobra Vale Vale De aquí lo único que tiene esta tipeja Es Los cuchillos venenosos No los uséis Tampoco es una tontería Es Este Esto nos interesa Porque esto nos interesa Para ¿Os acordáis cuando hemos cogido Al principio del todo El arma de la guardiana De fuego? Donde estaban los fantasmas Pues con este hechizo Lo que nos permite Es que les podemos matar Estamos malditos Entonces Si podríamos matarle Si fuéramos para allá Con este arma Con este hechizo ¿Vale? Durante un tiempo Limitado Las resinas Hay una La dorada Aplica electricidad Esta aplica fuego La negra Y la Podrida Aplica veneno ¿Vale? La piedra prisma Esto sirve nada más Para La compras La tiras Y cuando oigas el ruido Pues que alto está Humanidades Esto también nos Nos interesa ¿Vale? Ya hablaremos más adelante De las maldiciones Pero esto Es la piedra purgadora Con esta piedra Nos quitaremos la maldición Básicamente la maldición Consiste en que Hay unos bichos Que nos pueden maldecir Si nos maldicen Nos reducen la estamina Y la salud a la mitad Hasta el final del juego Hasta que no encontremos Una piedra purgadora Que esta tipeja Las vende ¿Vale? Bien Calavera de la seductora Ya sabéis Pastel bosta Es una mierda No vale para nada El cuchillo venenoso Los mugos Nosotros tenemos musgos también Así que no nos hacen falta Si no hubiéramos ido Al jardín tenebroso Tendríamos que comprárselos A esta tipa ¿Vale? Y luego tiene flechas No tiene arcos Tiene flechas ¿Vale? Vamos a hablar con ella Porque esta tía nos tira los trastos Se lo pasa a Teta Aquí la tía Tenemos agua No hay No hay Estas bonitas barras Me gusta Si, si, si No cuenta sus historias Esta tipeja Era una desgraciada En vida Y en la muerte Pues ha encontrado La felicidad ¿Eh? Pues no sé Que No sé Que mérito Que le gusta de aquí Es de esto Ya claro Ya no es hueco Nos tira los trastos Ya lo verás Ya lo verás A ver si le saco la conversación Si Está loca Un poquito de indicación Y gente fea No No lo dice A ver si no Bueno Pues que sepáis Que esta nos tira los trastos Ah bueno No me los tira Claro Porque soy una piba Si fuera un tío Me los tiraba Vale Vamos por aquí Que vamos a llegar Al Al atajillo ¿Vale? Recordáis Que cuando subimos Por donde el burgo De los no muertos Había una puerta Que estaba cerrada Que ponía saberes De este lado Muy Del santuario Lo hace de fuego Había una puerta Que estaba cerrada ¿Vale? Pues mirad Ahora ya la hemos abierto Y este es Ah por aquí iríamos Por aquí Saldríamos Al burgo de los no muertos Y por aquí ¿A dónde venimos? Pues ahora vamos Directamente Al santuario Enlace de fuego ¿Ves? Ese era una Es un atajo Para ir al santuario Enlace de fuego Así que vamos Así que vamos A ir para acá Para grabar Tendríamos que ¿Qué? Aquí Si os acordáis Están aquí los Los tres Joder con los putos Muros Macho ¿Me va a dar el fuego? Me cago en el muro De los cojones No tendréis huevos De matarme No tengo estos ¿Eh? Ahora Vamos Eh Vale Ya a estas alturas Estos no deben de Darnos problema Vamos Si estos os matan Ya es porque A ver Os puedes matar También te lo digo Pero vamos Que tampoco es que Vayamos a tal ¿Vale? Ahora A este Ya veis Ya veis Aquí estamos ya Sin problema Muy bien Vale Así que nada Ya llegamos Al santuario Vale A ver si no me caigo Espérate Ah por aquí Llegamos al santuario Al lazo de fuego Aquí veis El que hemos liberado ¿Habéis visto que hemos liberado Uno de los oyentes En las profundidades? Pues aquí lo tenemos Vale Este ahora nos da Májica Muy bien Hablamos con él Está buscando a su maestro Me cago en la madre Que lo parió Si Ahora cuento Madre mía No me das la magia Bueno Vale ¿Qué nos ha dicho este pollo? Los has visto A los tres Chicos y a la chica ¿Vale? Que las han mandado A buscar el título Del avivado Si os acordáis Bueno Lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo ¿Vale? Porque ahora ya voy a guardar Que si no se nos va a ir muy largo ¿Vale? Muy bien Pues nos sentamos aquí Ahora subiremos de nivel Y ya está Pues nada chavales Lo vamos a ir dejando por aquí Lo dicho Si queréis comentar algo Si queréis comentar algo Comentarlo Si os ha gustado Dole un like Y si os gustan ver vídeos como estos Suscribiros Vale Chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!